A la gente querida, querida Ana María Mayol, es realmente un gusto volver a comunicarme con vos. Estoy compartiendo justo un momento muy grato con mi amigo Eduardo Narrala, que lo ven ahí. Y yo en esta oportunidad compartiré el tercer poema en este siglo tan hermoso tuyo, Poesía desde la Casa. Si la muerte es, como dicen, una puerta giratoria, entonces habrá que agradecer la brevedad compartida, felicitarnos por la precariedad de los cuerpos, por el game over, por la fecha de vencimiento. Es insobornable nuestra cita con el misterio y cómicas nuestras maneras de intentar, fracasosamente, garantías de inmortalidad. Solo así los breves, mi abue, Puskas, Danae y mis tías y yo, y vos mismo, nos volvemos sagrados. Amar rápido, me dijo el sol. Esta obligación de morir otorga todo su brutal resplandor al estupendo milagro, al imposible azar que es estar vivo. Somos mortales. Celebremos tan alta bendición. Gracias. Gracias. Gracias.